Hoy ya anualizada, da 29,5, así que va a estar por encima del 30%. Demuestra primero el fracaso del gobierno en las políticas que están afectando seriamente a la economía, con la política de tasas que está teniendo muy elevada. Hace eso que, primero, no está resultando con los precios, y segundo, que la economía está paralizada. Hoy está realmente complicado para la pequeña y mediana empresa poder financiarse, poder tomar un crédito. El dato no es menor porque esta inflación del 29,5 habilita al Fondo Monetario Internacional, de acuerdo al acuerdo que se firmó, a revisar la política económica del gobierno. O sea, esto, a partir de ahora, el fondo tiene la autoridad para meterse en la política económica nacional. ¿Cómo afecta a Misiones? Misiones tiene una particularidad, el mercado de frontera que baja los costos, la producción primaria, por ejemplo, Feria Franca, por ponerle un nombre. ¿Por ahí se siente menos de ese 16% en Misiones o no? Tanto la producción local de la chacra como Paraguay son un escape para la economía misionera. Una válvula de escape para mantener más o menos equilibradas las operaciones. Pero el resto de los precios siguen igual. Nafta, combustible, digo, rozando ya los 40 pesos en el caso de la Nafta Premium, y esto después se traslada a los precios. Es inevitable que se trasladen los precios. Misiones, digo, se contiene por eso. Creo que el empresario, sobre todo el de frontera, aprendió a cuidar los precios porque sabe que a la primera de cambios se va, no va Paraguay o Brasil, y eso hoy no está pasando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!